hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos bajando del mont ventux que acabamos de hacer la etapa reina del swift nos hemos ido al mapa de francia y la etapa que nos faltaba era la simulación del puerto real del mont ventux y ahora mismo pues si venimos bueno el muñeco está bajando vamos a hacer los kilómetros de bajada que nos dan puntos y son gratis y aquí lo tenemos insignias 192 de 192 es decir nos hemos pasado como aquel que dice el juego al final el tema de sincronizar el swift simplemente es súper sencillo es una tabla o sea una tablet un móvil y lo conectáis pero mirar hoy también para esta etapa nos hemos cambiado hasta la bici nos hemos puesto la a ver si lo vemos por aquí a ver bueno no me deja cambiar la bici porque estoy en etapa pero nos hemos comprado una especial ice y unas ruedas ligeras de más escaladoras al final aunque parezca una tontería dentro del juego en función de la bici que te pongas simula un poco la realidad es decir si tú te pones por ejemplo una mountain bike vas a ir más despacio que si te pones una escaladora pero también si es una etapa llana va a ser más despacio que si te pones por ejemplo una bicicleta aero en función de la bici de las ruedas se nota poquito a lo mejor es un 0,05% 0, no sé los porcentajes que maneja swift pero en función de la bici vas mejor o peor y ahora pues nada nos hemos puesto aquí terminando ya la etapa y nos hemos hecho toda la subida que eran 10 y bueno 22 kilómetros con 1500 positivos es hora y 25 subiendo sin parar y eso sí que es o sea cuando ponen una simulación en swift de algún puerto real pues son las mismas curvas mismos porcentajes mismas pendientes sólo que con los gráficos de swift así que ya nos hemos pasado el juego 192 y ahora simplemente poquito a poco a ir subiendo de niveles a mejorar mi test de ftp a ver si podemos llegar a acercarnos a los 5 vatios kilo ahora mismo pues estaremos en 4 con 3 4 con 4 vatios kilo pero yo creo que si entrenamos un poquito podemos llegar casi a los 5 vatios kilo no sé hoy mi mejor resultado cual habrá sido pero por ejemplo hoy en en 20 minutos mi récord son 336 vatios dividido entre 70 kilos 69 kilos esos son los vatios kilos que muevo ahora ahora mismo no estamos en esos números estamos un pelín por debajo pero en fin vamos a terminar la etapa y os vamos contando por cierto estamos haciendo lo de las inscripciones del circuito la albufera este año así que si sois de valencia y corréis asfalto apuntaros al circuito la albufera ya tenemos equipo garantizado en chicos y en chicas ahora simplemente falta pues nada cumplir y correr y yo mientras voy a terminar que por lo menos la bajadita yo creo que en dos días subimos al nivel 37 vale ahora os digo cuando termine el entrené bueno y aquí seguimos que ya pasamos esta mañana el entrenamiento tenemos todas las rutas de de swift hechas y esta mañana nos hemos dado cuenta pero sin querer hemos roto un pedal pero nada hemos hablado con con los de swift me habían dicho si podía pasar hoy a por él porque los tenía lo tengo a 20 minutos de casa no me daba tiempo y ya me han dicho que mañana me lo envían así que mañana aprovecharemos para correr y ya pues el viernes a lo mejor salimos a la calle con bici en función de del tiempo que haga y de cosas de material pues ya me quedan poquitas cosas atrasadas casi todo esto es lo de montar las cosas nuevas de del tema de los anclajes y demás que me los voy a montar este fin de semana tengo aquí lo de power inste que sería lo de las pesas que estuve utilizando para la preparación de barcelona que se ponían aquí en el empeine tengo también la báscula ahí está una canita y ahora que empezamos otra vez a controlarnos el tema del peso también tenemos que hacer el vídeo también tenemos que hacer el vídeo de esta báscula que por cierto se la quedaba david chauquillo el ansia y mola porque esa báscula con la que medía todo el peso de barcelona se sincroniza con el móvil y tú todos los días pues veías la gráfica de peso últimamente ahora como estamos de descanso no me estaba pensando pero lo tenemos ahí luego en esta caja no me acuerdo de 226 que tenía pero creo que el resfriado de nutrición no me queda nada porque prácticamente de nutrición lo utilizamos para barcelona y me quedan estos geles estas pastillas de sal luego el tema de las cremas de frío también hicimos ya el vídeo o sea que ya más o menos estamos casi casi al día en cuanto a temas de vídeos y de material que era una cosa importante del tema del despacho esto de aquí habrá que quitarlo ahí como dije van a ir los vinilos que los vinilos simplemente pues en vez de grabar así en horizontal la mesa irá en vertical y lo que pondremos ahí será diferentes fondos uno gris uno que será verde tipo croma y luego seguramente si seguimos adelante con los de weiss de argentina como a lo mejor hacemos algunos vídeos algunas cosas para ellos nos traerán un vinilo de los suyos pero en fin eso aún está en el aire yo por si acaso hemos comprado el adaptador para poner todos los vinilos y también de cosas atrasadas pues yo creo que ya está bueno estos dos relojes los tenemos también vamos a empezar a probar ahora el coros el apex 2 y prácticamente yo creo que ya está casi todo un parche de glucosa de estos que te miden en el brazo pero también lo tenemos que empezar a probar este este parche de glucosa que son estos parches que si os fijáis se ponen como los que llevaba aquí aquí en el brazo pues este parche acordaros que yo llevaba uno que era de la marca super sapiens y no tenía o no se vendía porque no tenían licencia en españa pues bien estos con la aplicación móvil sí que se venden en españa así que es otro de los vídeos pendientes que tengo y ya prácticamente con eso nos ponemos casi al día el tema del equipo las equipaciones están en marcha el calendario ya lo tenemos me falta simplemente dejarlo bonito y poner luego pues los planes de entrenamiento para febrero para asfalto montaña y trail o sea y ultrafondo y yo creo que ya casi todo en esta pizarra de aquí me tengo que poner pues todas las tareas y cosas pendientes horarios calendarios y demás en esta es donde hacemos siempre o empezaremos a hacer los vídeos de de cosas de estas de entrenamiento que ya sabéis que antes de que pasara todo tenía aquí el libro este el de nacho martínez que la idea era pues empezar a hacer como vídeo resúmenes de diferentes capítulos del vídeo para contaros los a vosotros es decir pues al final os podéis comprar el libro y leyéndolo y yo después pues con ejemplos prácticos o la pizarra pues voy explicando cosas del libro para que lo entendáis mejor pero en fin eso es uno de los proyectos u objetivos nuevos con los vídeos de teoría del entrenamiento que tenemos para este 2023 de momento ahora en enero parece que no estamos haciendo nada pero estamos avanzando mogollón mogollón de cosas sobre todo de cosas pendientes que tenía atrasadas ya sabéis que ahora pues el día 30 en cuatro días nos vienen los pagos de hacienda que más o menos vamos a estar ahí pero no vamos a tener que aplazar nada y si no pasará nada malo yo creo que para marzo es decir todo el mes de febrero habría que intentar acumular un poquito de dinerito y ya en marzo empezar casi a cero otra vez sin deudas sin problemas la idea era empezar un poquito antes pero en fin se complicaron las cosas otra vez pero nada conforme se complican pues cambiamos cosas y a seguir y ahora me toca editar el vídeo rápido porque de 7 a 8 la cari tiene examen o cosa habitual de la universidad como un simulacro para los credenciales las biométricos y todo y yo estaré con elzo así que vamos a editar el vídeo de aquí y nada a ver si ya la semana que viene podemos dejarnos el despacho chulo porque mirar lo que teníamos por aquí a ver si lo encuentro no sé de tengo las cosas pero a ver lo que tenía por aquí una cosa que os quería enseñar pero no sólo lo habré puesto a ver dónde está aquí mira bueno todo esto son luces de 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 led pero mirar lo que teníamos por aquí la vista 360 link la webcam para hacer los directos que teníamos que probar así que me han dicho que va súper bien y todo lo demás los poquitos led que era para hacer el fondo de color los nano led los tengo ya un año y aún no los he puesto pero al final lo que hay también tenemos una mochila de kailas y también la mochila o los palos de de ways también para hacer el vídeo de peso pero eso puede ser que sé lo que esté guardado en esa caja pero en fin poquito a poco por lo menos esta semana nos hemos quitado los vídeos de escarpa el de las altra que son las zapatillas que vamos a entrenar el asfalto y seguramente si hacemos una maratón porque mirar el calendario del equipo hemos hecho un calendario del equipo que lo podréis ver seguramente a ver que va un pequeñito a ver un momento espera cancelar colines pues aquí tenemos todo el calendario pues esta semana de aquí está la mamoba entonces puede que hagamos el mamoba el 12 luego el 26 la maca la de 42 y luego ya tendríamos el ultra fondo aquí aquí en medio no sé si meteríamos algo las ultra fondo de las esas de hortaleza o no pero este sería el primer objetivo de los 100 kilómetros pero lo ven todos los hay pasito a paso y ya os voy contando cómo van las cosas voy a editar el vídeo de aquí mañana toca correr y ale hasta luego chau